¿Qué es el punto de partida de mi reflexión en este caso? ¿Qué es el punto de partida de mi reflexión en este caso? ¿Qué es el punto de partida de mi reflexión en este caso? ¿Qué es el punto de partida de mi reflexión en este caso? ¿Qué es el punto de partida de mi reflexión en este caso? Y esto es maravilloso. Así como el agua, como el gas, como la electricidad llega a nuestras casas con el menor esfuerzo, de esta manera seremos alimentados por imágenes visuales. Yo no sé si será posible pensar en una sociedad para la distribución de una realidad sensible a domicilio. Y yo creo que actualmente nosotros estamos viviendo esta situación muchos años después. Esto nos trae un nuevo territorio para la interpretación de la creación artística, para el rol de las instituciones, el rol del artista, el rol del curador. Y la posibilidad de entrar en este sistema online de circulación de las imágenes genera un nuevo tipo de creador y también un nuevo modelo de espectador al cual nosotros estamos obligados a incorporar dentro de nuestro discurso crítico. Con respecto al fracaso del modelo del cubo blanco, tampoco me voy a extender, está en el paper, en el papel, y me refiero a cómo este modelo que ha predominado hasta el momento, que consiste en considerar a la obra como un espacio casi sagrado dentro de un espacio museístico, una galería o un espacio en blanco, ha revelado incompetencia para responder a estos cambios tan acelerados, donde, como les decía, el arte se encuentra lo más interesante en todas partes, menos en los espacios tradicionales. Se encuentra en la calle, en internet, en los espacios online, y eso se debe también al proceso de materialización del objeto artístico. El cubo blanco se ha demostrado como un espacio hegemónico, autoritario, totalitario, encerrado en una jaula ideológica aséptica, ortodoxo, y sobre todo estrecho, rígido. Por eso pienso que, como críticos de arte, estamos en la obligación de generar nuevas categorías, nuevos modelos de aproximación a la obra de arte. Si a esto añadimos, como en el caso de Venezuela, en el caso de nuestro país, las dificultades de transporte, de pago de seguros, de montar exposiciones en los espacios y las galerías, pues se vuelve, y sobre todo en exposiciones internacionales, se convierte en un problema muy, muy severo, la posibilidad de circular el arte, y yo creo que para todos los países como los nuestros, esta situación se presenta igual. Pero, les repito, sin duda, el más importante, el factor más importante, ha sido el desarrollo de nuevos procedimientos para la relación con el lenguaje y la disolución entre fronteras que definen la noción de obra de arte. Orientadas bajo estas perspectivas, desde hace dos años, en Venezuela, en el marco de la Feria Iberoamericana de Arte, que se lleva anualmente en mi país, hemos desarrollado el Proyecto 2.0, orientado a proponer, a proveer espacios alternativos y flexibles para la difusión del arte contemporáneo. Me gustaría, y esa es la idea que traigo a este Congreso, que en las próximas ediciones podamos incorporar más países, quizás los países de AICA, en este proyecto. El proyecto es una exposición online que se estructura a partir de la creación de campos estéticos, diferentes campos estéticos, que forman una constelación de problemas, lo voy a presentar más adelante, y que funciona doblemente con la presencia de jóvenes artistas invitados y jóvenes artistas incluidos por la selección de un comité de curaduría. Obviamente, y esto es muy importante, los requisitos para la apreciación y la crítica, la comprensión crítica de la obra, experimenta un cambio significativo porque demanda al artista una mayor nitidez conceptual, una síntesis inteligente basada en el poder de la imagen, porque solo va a representar su discurso en una sola imagen y en un medio que no es un museo, donde no puede acercarse de la manera tradicional a contemplar una escultura o una pintura. Y obliga a generar y a construir otro tipo de imágenes. Esta interpretación pone, revierte el juego de la dimensión aurática de la obra, esa obra irreemplazable, obra maestra, autónoma, y a favor de un... Claro, se pierde ese aspecto que es tan importante y que nos ha movido toda la vida como críticos y en nuestro compromiso con el arte, pero a la vez se gana en poder de comunicación y en posibilidad de transmitir y circular la obra de arte. Esta es la visión general de 2.0. Me gustaría contar con diseñadores como los que diseñaron el diseño de este congreso porque creo que hay que mejorarlo. Y en estas dos ediciones del proyecto he tratado de combinar... Bueno, los artistas que participan están orientados, han sido muy comprometidos en utilizar la tecnología como herramienta de experimentación poética y como recurso de expresión social y política crítica de los problemas en Venezuela. Estos siete campos estéticos, esta constelación de siete campos, fue basada también en el contexto actual venezolano. Lo voy a reducir a un esquema muy básico, la situación de Venezuela es muy, muy compleja en este momento. Pero tenemos dos grupos en pugna, el gobierno, los partidarios del gobierno, los partidarios de la oposición, en una lucha a muerte completamente, donde no es posible entrar en diálogo. Pero a la vez, hay una serie de problemas que están presentes, que es la escasez de alimentos, la violencia, la inseguridad, la corrupción con los niveles más altos en la historia, las estadísticas de violencia, de inseguridad, de muerte por inseguridad, cada año aumenta. El año pasado fueron como 25.000 personas muertas por violencia. Una completa anarquía social. Este es un poco el panorama, lo he reducido muy drásticamente, pero contamos con un gobierno bastante incompetente y con una oposición bastante incompetente también. Y los artistas han respondido de una manera también a esta situación. Entonces, a partir de esta situación, del contexto venezolano y además la manera como han articulado sus respuestas, creamos siete campos, siete constelaciones de problemas. Las obsesiones del yo con dos artistas, la identidad, historia y memoria con dos artistas, Alexander Apóstol y Alberto Esplino, los procesos de interacción con el cuerpo. Todos estos artistas que están aquí presentes, estaban mostrando sus obras. Estas obras no habían sido mostradas en museos, sino a través de las redes sociales. Archivos de la naturaleza y la ciudad con Víctor Julio González y Mublanco. Registros de la intimidad con Guillermo Yaborsky. Territorios sociales con Amada Granados. Y procesos políticos y sociales de interacción con tres artistas, Juan Toro, Josef Meri y Jesús Hernández. En cuanto al primer capítulo, las obsesiones del yo, tenemos que este es un ítem que cubre el territorio de lo personal, confesional, de los diarios, narraciones visuales y textos de la vida cotidiana, pero también las obsesiones de la construcción de una imagen propia dentro de un contexto en crisis. Blanca Haddad es una de las personalidades más interesantes, más fuertes en el panorama venezolano. Ella relaciona el texto y la imagen, el trazo, y diariamente tiene un blog donde diariamente expone sus reflexiones y también las combina con dibujos o separadamente. El blog se llama Tropipunk, Blanca Haddad, Caribe Contracorriente. De manera que ella va construyendo el camino de su propio yo, de su propia intimidad, a través de textos. Escogí tres textos, uno de la violencia, uno de la muerte y uno de la belleza. Este es, bueno, each bullet who is shot in the city, heart of us, I felt once more, once more by, for my uncle, for my brother, por el niño de la televisión. Es como una especie de letanía, de oración, este texto. Por supuesto que el trazo no es lo mismo que ella desarrolla en la pintura, porque tiene que ser un trazo a través del cual ella va a comunicar su situación cotidiana a través del espacio de las redes o en fotografía. Es un trabajo denso, intenso, que ha construido un imaginario muy propio. Este se llama, por ejemplo, Soñé que tú eras un feto y yo todavía te amaba. Este es el poema dedicado a la belleza. Bueno, no lo voy a leer, pero lo van a tener en el paper, en el escrito. Y es un poema realmente hermoso acerca de la belleza. Esta es La lágrima que llora. Y este es el poema dedicado a la muerte, que es dominando a la bestia. Vendrá la muerte y tendrá un uniforme antidisturbios, te extirpará el aliento y pondrá en su lugar ovillos de poliéster. Los poemas y las imágenes realmente van enlazando una potente relación con la construcción de su yo y con la posibilidad de construir un camino diferente en el arte. Francisco Basim es otro artista dentro de esta categoría. Es un artista que diariamente, casi a diario también, a través de su Facebook, presenta una imagen, un autorretrato, que yo lo veo como una crítica sumamente irrespetuosa y fuerte contra la situación social y política en Venezuela. Cada retrato conforma capas de significado. Cada personaje es distinto, son capas muy complejas que, bueno, no las podemos desconstruir en este momento, pero que van, cada una relacionada con problemas cotidianos en Venezuela. Como les decía, cada capa de significado es un texto visual que concierne a la violencia, a la corrupción, al abuso de poder, a lo que yo denomino como una cartografía, una narración cartográfica a través de la imagen de la situación en Venezuela. La pobreza, en fin. Es sumamente irreverente, desmitifica los símbolos icónicos de toda la cultura occidental y muy especialmente de la política venezolana, los líderes de la oposición. Este es el presidente del... ¡Ay, perdón! ...del Congreso y esta es la principal líder de la oposición. En fin, desacraliza completamente la violencia, o sea, desacraliza los instrumentos de poder. ¿Cómo se trata? ¿Cómo se trata? ¿Cómo se trata? En el segundo capítulo, el segundo campo de constelación de problemas, tenemos la identidad, la historia y la memoria. Y está escrito en la reflexión acerca de los procesos históricos que determinan una memoria compartida, identidades culturales, y que ha sido construida a través de mitos y estereotipos articulados en un campo de imágenes. Este es un espacio visual, la circulación del imaginario visual en las redes, en los sistemas sociales de las redes, ha sido una contribución esencial para la construcción de la memoria. Y acá tenemos dos artistas, uno de ellos es Alexander Apóstol. Alexander es un artista muy conocido, ha presentado este trabajo en otros países de la manera tradicional, pero en Venezuela solo lo hemos podido apreciar a través de su manifestación en las redes sociales. Y es un trabajo en el cual él desmonta, deconstruye los mitos culturales de formulación de la identidad nacional. La serie se denomina Ensayando la postura nacional, y él realmente construye una imagen muy penetrante para desmontar las tipologías estéticas predominantes. Me refiero a lo siguiente, en los años 50 en Venezuela tuvimos una dictadura muy fuerte, Marcos Pérez Jiménez, y el pintor oficial era Centeno Vallenilla, quien construyó el estereotipo cultural. Y nuevamente este estereotipo se está difundiendo. Entonces Alexander simplemente reproduce en contextos diferentes estos modelos estereotípicos. En el caso de Alberto Asprino, él utiliza otro tipo de memoria que es la huella. En Venezuela en 14 años hemos tenido 16 procesos electorales, y siempre gana la misma persona, pero hay procesos electorales. Entonces él determina, el gesto de la huella se ocupa de recoger todos los papeles en las papeletas electorales y las mostraba en cada proceso, de alguna manera, dentro de la red. Los procesos de interacción con el cuerpo se refieren a cómo en un mismo acto de creación las decisiones del artista del artista se conjugan con decisiones del espectador para crear un juego con el cuerpo. Ramsés Larsabal realizó una acción interesante. Él se tatuó la palabra silencio, y en una especie de concurso, cada quien, él decía una palabra que termine en, cuya segunda letra sea E. Entonces, realizaba una especie de crucigrama, y en el proyecto 2.0, en la primera edición, llegó a su palabra final, que era la palabra palabras, sublime y palabras. Los archivos de la naturaleza y la ciudad se refieren, obviamente, a cómo la naturaleza se va insertando en los procesos urbanos, y cómo los artistas también comprenden, incluyen la naturaleza o el paisaje dentro de su visualidad cotidiana. Víctor Julio González, esta es una serie denominada Desde el Taller. Todos los días él retrata el cielo desde su taller, publica las imágenes, y nos ofrece como un archivo de la luz en Venezuela, de las luces, de los atardeceres, de los amaneceres. Y, por su parte, muy blanco, desmantela por fragmentos la noción de ciudad. Él, lo que él llama abstracciones paisajísticas, construye unas ciudades imaginarias a partir de los fragmentos, Caracas, Berlín, Milán, Berlín, todas estas son de Caracas. No, pero mi tiempo está terminado. Solo tengo tres minutos para terminar. Ok. Pero no sé. Sí, es importante porque I came from a very, very long country. We will give you more time. Just let us see. Yes, but my time is finishing. No, no. Bueno, estos son los fragmentos de la ciudad, las abstracciones paisajísticas de la ciudad de Caracas. Los registros de la intimidad están formados, es una nueva manera de abordar el tema, un tema tan clásico como el retrato. Guillermo Jaworski, él replantea, utiliza el marco de la videocámara como marco de un retrato tradicional, pero que le permite capturar poses inesperadas, ángulos que en un retrato convencional no veríamos. Él lo realiza, son realizados a través del Skype. Entonces, presenta no solamente el gesto, sino entornos insospechados, inesperados. Es otra visión del retrato, nos permite incorporar otro tipo de elementos para crear una crítica de arte sobre un tema tan clásico como el retrato. ¿Qué es el retrato? En los territorios sociales tenemos, este es un aspecto bien interesante, la obra que ha realizado Amada Granados, porque ella define, el campo está determinado por los procesos sociales que definen un nuevo tipo de imágenes acerca del conflicto social, las guerras de supervivencia, las relaciones sociales y los rituales sociales. Amada Granados tiene un trabajo en el cual ella ha penetrado, ha realizado un penetrante pensamiento visual acerca de la situación social venezolana, específicamente en una obra, que es una trilogía, que se llama Balnearios, o SPA, que revela un nuevo discurso acerca de la representación de la realidad venezolana. Los SPA se refieren a tres espacios donde las condiciones sociales son extremas, duras, y ella lo presenta como un SPA, como un balneario. El primero de ellos es la serie Guaire, Guaire es el río de aguas negras que atraviesa la ciudad de Caracas y que representa como lo peor, el olor, lo que nos molesta más en Caracas. Y ella lo combina, irónicamente, dentro de una atmósfera muy lúdica. Ella realiza el SPA dentro del Guaire. Estas son imágenes de las personas que habitan dentro del río y este es el SPA, como ella lo deconstruye. Realmente sería imposible utilizar este espacio como un SPA, pero ya que hay gente que vive allí. El segundo es el Hotel Humboldt. El Hotel Humboldt es uno de los emblemas de la modernidad en Venezuela. Es un hotel muy hermoso situado en lo más alto de la montaña de Caracas, hoy día abandonado. Y ella propone un nuevo tipo de SPA en esa piscina abandonada como una especie de capullos donde ahí habría que descansar. Y esta, que es la serie penitenciario, en la cual en la isla Margarita hay una cárcel que está dominada por los pranes. Los pranes son los jefes de las mafias dentro de las cárceles, prisioneros también. Y han convertido esta cárcel en una especie de SPA realmente, de balneario, porque han construido piscinas, todos los fines de semana los familiares de los presos van y pasan el fin de semana con ellos en la cárcel. Es realmente una situación muy contrastante. Entonces, ella entró dentro de la cárcel y lo único que no pudo fue fotografiar a los presos, no los dejaron, pero les fotografía las piernas, a los niños. En fin, cómo es un día, un fin de semana normal dentro de ese SPA penitenciario, dentro de la cárcel. Y esta no es de Amada, pero es una imagen donde en las cárceles venezolanas, lo vi ayer en el periódico venezolano, realizaron un concurso de Miss Venezuela dentro de la cárcel de mujeres. Es que son situaciones realmente contrastantes, insólitas. Pero que Amada ha tratado de reconstruir críticamente. Y por último, tenemos la relación de la interacción de los procesos políticos. Y tiene que ver con la manera como influyen los problemas políticos para la construcción de una imagen. Juan Toro, él penetra en el, no el imaginario, en la huella de la violencia. Y entonces, él toma, él realiza unos, bueno, un retrato de la violencia a través de cómo, de la huella que deja el acto violento en la calle, en los, estas son las huellas, son tres series, las huellas, los rostros y los números. Estas son las huellas, la huella de la violencia antes de ser eliminada, los rostros, los rostros de los familiares que han perdido, realiza retratos de estos rostros y la serie de los números que son los números que le adjudican a cada uno de los muertos. Son obras que obviamente no podrían ser presentadas en circuitos oficiales y por eso las presentan a través de las redes. En segundo lugar, tenemos a Joseph Meri, quien, él es un artista hacker, se ha caracterizado por utilizar los circuitos electrónicos para establecer relaciones entre la tecnología y el lenguaje, pero también para, ha creado, él penetró en el, en los websites y en los correos electrónicos, en este caso de la cuenta del fallecido presidente Chávez y a partir de las frases de las plegarias lo que le pedían al presidente, elaboró el proyecto Máxima Seguridad que donde, él dice, mostraban lo que sentían alrededor de esta persona que concentraba la atención del pueblo en su totalidad y cómo expresaba esa atención entre dos polos a favor y en contra del gobierno. Entonces, él, gracias, te debo, hermano Chávez, este, todos los, todos los plegarias que le, le pedían y él realizó un inmenso hipertexto en el cual, bueno, todos los mensajes se van uniendo y van construyendo una misma oración, una misma plegaria y después en una feria en Pinta en Londres lo, lo montó como una instalación y por último tenemos a Jesús Hernández fue el ganador de la más reciente edición, de la edición pasada del proyecto 2.0 que, él tiene un blog donde, a través de la obra que se llama Calados Capitales, él mezcla el discurso de la, económico, la imagen de un billete con los monumentos y marcas arquitectónicas que tienen los diseños de los, de los billetes. Entonces, él, generando así un territorio simbólico, él recorta la imagen y la coloca frente al, al monumento original creando ese doble juego de, de contrastes entre la manera como se deprecia la moneda, bueno, en el caso venezolano y como también la arquitectura, los monumentos arquitectónicos también han sido muy abandonados. Este es el Banco Central, este es en Cuba, en peso cubano, y ya terminé, y este es en Venezuela y esta es su más reciente obra, él estuvo hasta hace pocos días en Polonia en una pasantía y realizó la obra con los billetes polacos. con estos modelos, lo que me interesa presentar es generar circuitos expositivos entre ciudades y países con historias culturales quizás distintas, pero con los mismos conflictos y situaciones que nos permiten a la larga crear redes efectivas, porque realmente yo pienso que de todo lo que hemos discutido deberíamos proponernos proyectos de interacción, tender puentes entre los diferentes países y la idea es incorporar a este proyecto más países, quizás como les decía, los países de AICA, para cruzar y tejer infinitos espacios de relaciones a través de nuestras artes. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, María. Gracias por tu atención y por tu espera. Está bien, fue muy interesante y gracias por este tipo de tipología pionera del arte, porque estamos ante nuevas formas de arte a través de las redes sociales. Este arte 2.0 desde luego es enormemente interesante. Muchísimas gracias. Quien quiera intervenir ahora a hacer preguntas ¿qué lo hace? María Luz, quiero felicitarte por esta espléndida presentación y quisiera saber si realmente todos estos artistas como Alexander Apóstol, Juan Toro, a quien yo lo incluí en una exposición en mi país, República Dominicana, realmente sienten la censura del gobierno desde el 1999, se ven precisados a salir fuera de Venezuela a presentar sus obras y le queda como único reducto las redes para distribuir su práctica artística en este momento. Sí, hay dos aspectos. Por una parte, sí, no censura explícita, pero Juan Toro solo ha podido hacer una exposición con otro tipo de imágenes en la organización Nelson Garrido que es un espacio alternativo, pero este tipo de imágenes solo las ha podido presentar, las conocimos primero por las redes sociales, después han sido incorporadas en otras exposiciones, yo las incluí también en una exposición y no fueron censuradas, pero primeramente fueron dadas a conocer a través de estos espacios y en el caso de Alexander, lo que sucede es que Alexander no ha podido presentar exposiciones en Venezuela, esta serie la ha presentado en otros países, pero no se ha dado la situación institucional o financiera quizás de poderlo presentar en Venezuela. Y la situación de la Fera Iberoamericana de Arte que tradicionalmente se presentaba desde mucho antes, desde la llegada de Chávez al poder, ¿ha seguido con su presentación? Sí, se ha seguido con menos galerías quizás, es muy difícil, pero por eso intentamos abrir este proyecto 2.0 dentro de la Feria para incorporar artistas y discursos críticos que no era posible incorporar ni dentro de la Feria ni dentro de los museos. Gracias. Ok, última pregunta, segunda pregunta, ok, gracias María.